Estamos llamados a tener un corazón puro nosotros, los seres humanos, cuando estamos en Cristo. Espiritualmente lo es del momento en que creemos, pero hay un proceso de purificación, de limpieza del corazón, indudablemente, que hace que una persona que no creía, luego de creer, pasados los años, su corazón, sus motivaciones, su esencia, va cambiando al punto tal que literalmente alguien que le conoció antes y le conoce ahora debería de decir, esta es otra persona. Porque la Biblia dice, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. No estamos hablando de, es más positivo, es más buena onda, es menos amargado, es otra criatura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque ella amana la vida.